¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡The miurなんだ ¿izer o no suele haber toubat porque el taróический sealtar? ¡Kerslav? Besol! ¡Ey, pero ese es el señor L! ¡Sigo pensando que conozco al señor L, pero no sé de qué! ¡El bandolero verde entre en acción! ¡Ey! 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 Ahora vamos a intentar un recorrido. ¡¿Puedo riskarte o el Buddy?! ¡¿Y qué tal?! ¡¿Aquí hay que ir a la guerra donde quiera pecar la guerra? ¡¡¡Que...! ¡¡Oh! ¡Los jugadores! ¡¿De que nos dite el Valle delwork? ¡¿De que te deje que te hiciste algo de la guerra?! ¡¿Puedes salir de aquí?! ¡¿Por qué no habrá razón? ¡¿Por que nunca vas a la guerra?! ¡Si! ¡¿Qué es lo que estás haciendo?! ¡Estoy con el Sr. L! Voy a buscarlo. ¿Puedo dejarlo? ¿A la vez que no te preocupes? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué engañas al Sr. L y a Mimi? ¿Qué pretendes, Dimensio? ¿Qué quieres hacer? Mi deseo ya se ha cumplido. Ahora mismo tengo todo cuanto siempre desee. ¿No tienes frío, Pistina? En absoluto, tengo calor. ¿Podemos quedarnos aquí solo un poquito más? ¡Oh, qué bonito, en serio! ¡Qué bonito! La historia de Pistina y Blumier es muy bonita. ¿Y ahora, Pisty? ¿Qué te pasa, Pisty? A ver... ¡Hey, Pisty! ¡Hola! ¡Pist, Pist! ¡Y tanto! ¡Pist! No salvo mi voz, nada. ¡Pist, Pist! ¡Bowser, deja de agitar los brazos, en serio! ¡Que te van a... No sé! ¡El vacío parece que ha crecido! ¿El mejor? ¿Pero que los...? ¿Suscríbete? ¿El mejor? ¿Suscríbete? ¿Puedo? Tienes que ocurriré la historia de las ruedas de la envidio. ¿Puedo usar que el asco de los disparos se está con behind me henry? ¿Cómo que no son? No, cuando escuchaba el asco de los armonios... Pero si supieras que el asco de los puestos se falle a esta. ¡Esta es el asco de los ibanos! ¡AS PARA ENTERO! ¿Lo que se hace? ¡Me lo haré! Estas cosas en las ruedas de hoy, las ruedas de la mesa de la luz! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo salir? Si, ¿ésegudo el canal? ¡Heaway! ¡Vamos a ir a Villacruz! ¡Suscríbete al canal! Si quieres la peronación para mí, no puedes hacerlo solo para ti AhoraSFSA en el que tienes, te lo mejor de esta bien Solo puedes ir para ti ¡Vamos! No te puedo perder el camino ¿ sais? Vamos Mario, ¡vamos Mario! corre ¡Corre Mario! ¡Corre Mario! ¡Corre! No, tira, tira... ¡Dónde está! Justo, no estaré así ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Y chilled! ¡Esta es una supervivencia! ¡Esta es la esencia de las fiestas! ¡Es difícil! ¡Pero the day! ¡Porque no sólo en el camino! ¡Vamos a la cruz! No, ¡dale radio! ¿¡Ki-Kidapa, la radio! ¡Vaya la radio! ¿Que pasa? ¿Que pasa? No, es primero hacia arriba, hacia arriba... ...ehh, aquí está. ¿Que pasa? 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 Vale, sal de la ciudad bajo un nivel... ...y verás un lugar en el que tendrás que hacer algo... ...o al menos eso decía el sueño que tuve anoche... ...o eso creo. ¡Oh, pues vamos bien! ¡En serio! ¡Vamos bien! Vale, a ver... ...entonces... ...habrá que salir por aquí... Un momento, ¿que hay al otro lado? ¿Que es eso de ahí? ¿Que es esto? Un momento, un momento, que... ¿Pero qué? ¿Y este de aquí quién es? ¿O qué es? Vale, hola... Me llamo... Me llamo... ¡Jo! Pues vamos bien... Me llamo... Me llamo... ¡Berm! ¡Berm! ¡Vale! Soy el rey de las tuberías. Eso es discutible. Estas hablando con el rey de las tuberías. Mario es el rey de las tuberías. Mario es el rey de las tuberías. Pero si no, Warriors... No me llamo... ¡No! No puedo. No puedo. Bien, Harry... No puedo. No puedo. No puedo. Entonces, he estado pensando en los niveles. ¡Cúrratelo, venga! ¡Cúrratelo! ¡Ey! ¡Que chulo! No sabía que podía hacer eso. No tenía ni idea. No sabía que podía hacer eso. 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 Vale, nos vemos, Berm. Si que sabe trabajar bien, en serio. Y ha merecido la pena. 300 monedas no es nada. Ahora tenemos una tubería directa. A ver... Y ahora... Habrá que esperar a que Mario recupere un poco... La fuerza de las tres dimensiones. Y... Ya veremos que hacemos, a ver. Vale, con esto será suficiente. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Cuidado, que hay ahí un boquete justo. Justo a tiempo. A ver... Justo a tiempo. A ver... 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 Veo... A ver... ¡Mira... A ver... Y un cofre gigante. A ver, ¿qué hay dentro? Has conseguido más fuerza. Este objeto aumenta en uno tu ataque permanente. Bien... ¡Oh! Permanentemente, vale. Eh, bloque Pou. Vale, ahora... ¿A quién se lo damos? Bueno, a Mario y Peach, creo. O no sé si se lo hará a todos, pero bueno, vamos allá. Sí, más uno. Ataque más uno, bien. Vale, ahora Peach y Mario tienen siete. Pouzer tiene catorce. Creo que antes tenía doce o no, pero bueno. Eh, un objeto increíble. Y ahora, a ver, vamos a necesitar a Reduzi. Reduzi, te toca. Haz un Minimario. Sí, Minimario. Ay, qué rápido es Minimario. Pensaba que podríamos entrar por ahí, pero parece que no. ¿Seguro que no podemos entrar por ahí? Pues parece que no. Qué raro. ¿En serio? ¡Oh, qué decepción! Yo pensaba que podríamos entrar. Bueno, da igual. Minimario, venga. Ve por la tubería gigante. ¡Vamos, Minimario! ¡Ay, que no lo veo! ¡Ah! ¡No! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué pasa! ¿¡¡Es una delante de la que pudo! ¿Ahora puedes volver a la entrada? ¡¡No puede ser! ¡Pero te vayas! ¡¿¡¡Es lo que pasa!? ¡¿¡¡¡Es la otra vez!? ¡¿¡¡Suscribete!? ¡¿¡¡¡Es la otra vez!? ¡¡¡Es una de las cosas que hemos perdido! ¡¡¡Es la verdad! ¡Vamos, Minimario! ¡Vamos, Minimario! ¡No, Minimario! ¡No, Minimario, no! ¡No, Mario! ¿En serio? Vale, que Minimario no, pero... ¿Mario? ¿En serio? Vale, ahora ya sí. Ah, cierto, que este era un bloque. Vale, no, no, no. Necesitamos a Marty. A Minimarti. ¡Oh, oh! ¡Qué triste! Yo quería a Minimarti, pero bueno, parece que ya está. De... ¡No! Vale, pero... ¡Vamos! ¡Pero el Pilar es la primera vez! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Está bien! ¡Vamos a esto! ¡Ah, bueno! Seguimos tan bien. ¡Esta vez la puerta es de color azul oscuro que el anterior, pero es más oscuro que el anterior! ¡Esta vez la puerta es de color azul oscuro que el anterior! En el torneo de duelos, el Eure se encontrará con oscuros poderes. ¡¿Torneo de duelos?! ¡Venga, Jack! ¡Qué chulo! Si cae ante sus rivales, el mundo del caos crecerá. Y el corazón de la pureza se desvanecerá, vale. Y cuando esto ocurra, el héroe irá a parar al mundo de las partidas perdidas. ¡No! ¡Al mundo de las partidas perdidas! ¿Eso existe? Ahora me entero. Vale, está bien saberlo. ¿Quién se ven? ¡Aos pocos! Un poco la verdad es que sí. Gracias. Ya. Pues no se te nota, mucho. Ahí vas, como si nada. Después de lo que nos acaba de soltar y se va como si nada. Pues nada. A ver, ahora... No. Eh... Cosas importantes... No, el casco no. El casco no. Vale. ¡Adiós!